Ciudad de México. Una explosión causó un incendio en una fábrica de alcohol en la colonia Atlampa. Una persona resultó herida y 2.000 fueron evacuadas de la zona. ¿Qué causó la explosión? Los resultados resultaron afectados por la magnitud de la explosión. ¿Qué causó la explosión? Muchos cibernautas aprovecharon el momento para grabar y tomar fotografías. El momento de la explosión en una fábrica de alcohol, el naranjo y AG2NT. Col. Atlampa. Arroba c5-cdmxpic.twitter.com barra 106000gb. Alberto Acevesh. Arroba Alberto H. Octover 22. 2018. Almohadilla incendio de fábrica en Aulalia Guzmán en Aranjo. Col. Atlampa. Vulcanos en el punto. Tome precauciones ya que se registró una explosión pic.twitter.com barra srtfchscerov. Carlos Tejeda. Arroba Carlos Tejeda A. Octover 22. 2018. Fuerte incendio de una fábrica en el EG2 Norte. Y naranjo en la colonia Atlampa de Cuauhtémoc. Bomberos al lugar. Precaución pic.twitter.com barra acerts7qv. Condorelampago 312. Arroba Luis Miguel Bará A. Octover 22. 2018. Incendio local de Velas en agosto. Tres hombres, incluido un menor de edad, fallecieron por el incendio de un local ubicado en la colonia Merced, en la delegación Venustiano Carranza. Caso trágico en Brasil el mes pasado. Un incendio devoró y el Museo Nacional de Río de Janeiro, que alberga unos 20 millones de piezas que datan de la época imperial brasileña.